Ya le adelantábamos después de la muerte de un conductor y ayudante de un bus rapidito que preliminarmente habían sido amenazados por un pandillero que se registró aquí en la capital de la república esta muerte, este doble asesinato hoy han amanecido paralizadas las unidades en la terminal de buses de la ruta Mercado Los Pinos por miedo, por temor a que ocurra lo mismo que se reporte la muerte de otro de los trabajadores del transporte en esta zona O sea, Cecia, las amenazas de los que obligan a esta gente a tributar a pagar extorsión matan, comprobados Dice, ayer se dijo que había llegado un presunto pandillero a amenazarlo y minutos después fue donde ya cometieron el doble asesinato pero hoy han amanecido sin trabajar lógicamente por temor esto aquí en el sector de Los Pinos